Desde los orígenes de nuestra civilización, contar historias ha sido la forma en la que entendemos quiénes somos y de dónde venimos. La tecnología siempre nos ha permitido explorar nuevas formas narrativas. En Teotihuacán, un grupo de artistas mexicanos, en coordinación con los gobiernos de la República y del Estado de México, han creado un espectáculo multimedia que te permite apreciar la majestuosidad de las pirámides como nunca antes. Al caer la noche, la calzada de los muertos se ilumina y la pirámide del sol se convierte en una megapantalla con 20 millones de tonalidades de color, en donde la luz y el sonido la transforman en la viva historia de nuestros antepasados. El presidente Enrique Peña y el gobernador del Estado de México, Herubiel Avilar, inauguraron este espectáculo que muy pronto estará de regreso, gracias a quienes nos acompañaron a redescubrir nuestra historia en Teotihuacán. Teotihuacán